A pocos metros de la Gruta de la Natividad, la Iglesia de Santa Catalina se llena horas antes de la medianoche. Es Navidad en todo el mundo, pero el lugar es único. Belén se prepara para celebrar el nacimiento de Jesús. Hemos venido de viaje de novios, nos casamos la semana pasada. Elegimos venir aquí a pasar la Navidad en la casa de Jesús. Aquí nació Cristo. Aquí, en todas las liturgias se dice, aquí hoy nació Cristo. Y por eso, con mucha sencillez, humildad, tranquilidad y también alegría, estamos aquí. El presidente palestino Mahmoud Abbas participa en una parte de la misa de Nochebuena. Entre los miles de personas presentes, hay algunos cristianos de Gaza, los pocos que, tras semanas de incertidumbre, han conseguido en el último minuto obtener el permiso para salir de la franja. Celebramos a un Dios que siempre busca al hombre y que en Navidad decidió irrumpir en nuestra misma carne y habitar entre nosotros. En Navidad, todos los creyentes del mundo dirigen sus ojos a Belén. Para Monseñor Pizzabala, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, ir a Belén significa, sobre todo, hacer propio un estilo, el estilo de Belén. El pensamiento se dirige, sobre todo, a la situación de la Tierra Santa. A veces tengo la impresión de que nos cuesta hacer nuestro el estilo de Belén. Esto sucede cuando nos cansamos de ver y de reconocer como injusto todo cuanto sucede a nuestro alrededor. Cuando nos resignamos a aceptar con normalidad las separaciones y las divisiones de nuestra población, causadas por la política o el esfuerzo en la vida de cada día para encontrar un trabajo, para moverse libremente. Cuando nos negamos a aceptar en nuestra realidad la existencia del otro que es diferente a mí, ya sea judío, musulmán o cristiano. Pero para Monseñor Pizzabala, en esta tierra herida y dividida, no faltan ejemplos de aquellos que encarnan auténticamente el estilo de Belén. Cita a las personas que entregan su vida para servir a los discapacitados que nadie quiere, las escuelas locales que acogen a cristianos y musulmanes, las personas, asociaciones e instituciones que quieren simplemente encontrarse, superando las incomprensiones de todos aquellos que no comparten su deseo de encuentro y de paz. Ellos nos recuerdan que el estilo de Belén es todavía posible. El niño Jesús vuelve al pesebre. Es de nuevo Navidad en Belén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!